El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Do, Re La bajada punto por punto como lo podemos apreciar es una bajada de Mi menor subimos a Sol La Do Do este es todo Do en vez de bajar vamos a subir Re Sol vamos a ver comenzamos en Mi menor Re 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 Sol 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 Gracias por ver el video.